La vida legítima Se discute la idea No la persona Si Vos te sentas un rato Seis, nueve Ocho, cuatro Por eso no creo en Dios Por lo mismo nunca lo vi Y veo que hay cosas para arreglar el pie Entonces, ¿dónde está Dios? Me voy a quedar recolvido Escuchame En el país Se descuidó el orden De la familia Y que los Los que vengan Que sean igual que ustedes Ya es suficiente Pero si son mejores Mejor todavía Es la continuación del mundo Con quince ocho pesos pedí a la abuela Para dos flautas